La Liga Escobarense de Fútbol disputó el pasado fin de semana una nueva fecha de su calendario 2021. Recordamos que ya estamos inmersos en el torneo clausura. Y arrancamos con lo que pasó con la cuarta fecha de la primera A, a donde el resultado más resonante de la jornada fue la victoria de Atlético. El rancho bajó a uno de los líderes, Atlético Perú. Le ganó 1 a 0 y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones. Atlético que pelea en la tabla general por no descender. Y que está haciendo un gran arranque en este torneo clausura. Además, Celaya y Malvinas de Adolfo Sordó empataron 0 a 0. Buena victoria del Deportivo Metalúrgico. Otro líder le ganó de visitante a la Catedral 1 a 0. La Sonia superó a Casa y Pesca 3 a 0. Empate en el clásico de Presidente Derqui Monterrey. Y Presidente Derqui empataron 1 a 1. Roma en un partido lleno de emociones. Superó de visitante en el barrio La Loma a Unión del Viso 4 a 3. La Fraternidad se hizo fuerte en su cancha. Le ganó a José Cepaz 2 a 1. Buena victoria del campeón. En tanto, Quezana Alejo no pudo con Náutico a Coag. Y en su reducto terminó perdiendo por 3 a 2. Esta noche van a completar Don Torcuato y Manzanares. La tabla del torneo clausura Luis Flores de la primera A de la Liga Escobarense. Se muestra al Deportivo Metalúrgico y a Atlético Pilar líderes con 10 puntos. La punta, la cima, es toda pilarense. Con 9, Atlético Perú y La Fraternidad. Con 8, aparecen La Sonia y a Coag. 7 puntos para Don Torcuato. 6 para Roma y Derqui. 5 tiene Malvinas. Unión de Del Viso, San Alejo y Seraya. 4 unidades. José Cepaz, La Catedral y Monterrey. 1 punto. Y cierran sin unidades Manzanares y Casa y Pesca. Este fin de semana también se inició el torneo clausura de la primera B. A donde Unión San Miguel goleó Capitanes de Aguilar. 4 a 0. Real Metalúrgico dio la nota. Y le ganó 2 a 1. América, el campeón de la apertura. Sonra de visitante superó a la colectividad boliviana de Escobar. 3 a 0. Empate a 2 entre Flecha Azul y Los Altos. Abrojal en la Villa Verde le ganó a la nueva 2 a 1. Mateu y Unión Ferroviaria hicieron tablas. Empataron 1 a 1. También igualaron Granbury el tablón. Pero 2 a 2 de visitante. Escobar Fútbol Club le ganó la campana 3 a 2. Y buena victoria de Atlético Toro. El equipo de Derqui le ganó a Villajuana de visitante 1 a 0. Además, Villarosa, el Super Deport, le ganó los puntos a El Reino. De esta manera, los equipos que ganaron, que fueron Unión San Miguel, Somra, Villarosa, Escobar, Abrojal, Real Metalúrgico y Toro, lideran con 3. Un punto para el tablón, Flecha, Granbur, Los Altos, Mateu y Unión Ferroviaria. Y sin unidades aparecen la campana América, la nueva Villajuana, colectividad boliviana de Escobar, Reino y Capitanes. Agregamos al informe lo que sucedió en la fecha número 20 del torneo de primera división femenino de la Liga Escobarense de Fútbol. Atlético Pilar y Unión Ferroviaria igualaron sin goles. Real Metalúrgico de visitante venció Unión del Viso 2 a 0. Somra, goleó a Monterrey 4 a 0. Torcuato 1, Mateu 0. Manzanares, triunfante Capitanes de Aguilar 3 a 0. Mismo resultado para la victoria de América sobre José C. Paz 3 a 0. Y Deportivo Metalúrgico y La Sonia empataron 0 a 0. Quedó libre el equipo de Roma. ¿Cómo está la tabla? Hay dos líderes cortados del resto. Somra y Roma que tienen 47 puntos. Con 37 aparece Real Metalúrgico. 32 para Don Torcuato, 21 para La Sonia y América. Unión Ferroviaria tiene 29. Monterrey y Atlético suman 21. Capitanes de Aguilar 20. José C. Paz 19. Deportivo Metalúrgico tiene 13. 10 unidades para Unión de Delviso y Manzanares. Y Sierra con 8 puntos el equipo de Domingo Mateu. Y Sierra con 8 puntos el equipo de Domingo Mateu. Y Sierra con 8 puntos el equipo de Domingo Mateu.